¡Hola, hola mis princesas! Y bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy les traigo un haul de Shein. La verdad es que me tardé un par de días en hacerles este video por una y varias situaciones, pero lo más importante es que ya estoy aquí. Pero antes de empezar te pido que si tú eres nuevo o nueva en el canal, bajes y le piques a donde dice suscribirte y también le piques a la campanita de la notificación para que te avise cada que hay videos nuevos. Y ahora sí, para no hacer este video tan largo, vamos a comenzar. El día de hoy les voy a mostrar algunas prendas. Como saben, estos videos primero se los muestro de esta manera y después nos vamos a probárnoslos para decirles cómo me siento. Pero la primera prenda que les voy a estar mostrando, tengo que decir que hice una pequeña trampa porque ya lo estuve usando. Van a decir, ¿pero cómo? Bueno, pues les cuento que este es como un bundle de tres pants con tres bodys. Entonces tuve un desayuno, la verdad, con amigas y me puse uno de los conjuntos. Me quedan dos aquí para mostrarles y otro que pues sí se los voy a mostrar en el video, pero pues aquí ya no, ¿verdad? Ese es la única prenda que me he puesto y tengo que decir que honestamente me gustó mucho. Como siempre les voy a estar mostrando de este lado la prenda, entonces para que ustedes obviamente puedan ver. Y recuerden que allá abajo también les voy a dejar absolutamente todos los links y lo mejor de todo es que como siempre tenemos código de descuento. El código de descuento va a estar apareciendo aquí en la pantalla y también se los voy a dejar en la cajita de descripción, ¿ok? Vamos a comenzar con este que les digo que me encantó. Es muy difícil cuando me hablan para una campaña el escoger las piezas, porque para mí tienen que ser piezas como muy versátiles, pero cómodas, pero o sea, ¿saben? Entonces este dije, ok, sí, es una bolsa enorme, la verdad, enorme, pero pues tengo que decirles que es muy grande porque trae tres piezas. Lo van a estar viendo, como les digo, de este lado de la pantalla, yo lo pedí en talla grande, la verdad es que a lo mejor pude haber sido una talla mediana, pero no me molesta en lo más mínimo. Nos dice talla 40 o 42, yo la verdad es que soy talla 9, que vendría siendo talla 34 me parece, pero les digo, lo sentí súper cómodo. Al ser de resorte es en un color celeste, también está uno en blanco, que es este, color blanco, y sus bodys. Obviamente hay uno como color menta o pistache, que es el otro que les estoy diciendo. Este bundle hay en varios colores y también el bodys. Tengo que decirles que el bodys estuvo súper bien porque tengo otros bodys en otra talla y lo siento un poquito más incómodos de la entrepierna. Entonces, estos me parecieron perfectísimos y pues los clásicos bodys que ya conocemos de Shein. Entonces, de esta manera y como les digo, tenemos también el color menta que les va a estar apareciendo aquí. Al día de hoy, tengo que decir que estaban en descuento. Cuando yo los vi en la página, estaban como en mil piquito y me metí en estos días a checar, no recuerdo por qué. Y estaban como en ochocientos noventa, una cosa así. O sea, si ustedes dividen novecientos entre tres, les da trescientos por juego, pero estamos hablando de blusa y pants. Entonces, súper, hiper, mega recomendado. Ahora, nos vamos a ir con esta segunda pieza. A estas alturas de la vida ya no me recuerdo qué pedí, pero ahorita lo vamos a recordar juntos, ustedes y yo. Bueno, va, ya, ya medio recordé. Este es algo parecido a algo que pedí en noviembre. Creo que ustedes lo van a estar recordando. De hecho, lo usé... De hecho, lo usé en mi cumpleaños. Lo único que puedo ver un poquito es que sí lo tienes que usar con algo, pues, un poco grueso. O ropa interior oscura, porque sí siento que es ligeramente transparente. Ahí lo pueden ver. Entonces, dato a checar, ¿ok? Yo seguramente lo podría usar con unas medias o con una short. Ay, lo que no me gusta es que es cuello alto. Creo que no... Bueno, no es tan cuello alto, pero no. Y esto es como súper, súper flojito. Entonces, sí, esta tela, les digo, la gris me gustó mucho. Esta como tal, o sea, me gusta, pero siento que en negro está transparentoso. Pero bueno, ya lo veremos puesto y, pues, nos daremos una idea si fue una buena decisión o no fue una buena decisión. Después tenemos... Yo algo que sí les quiero decir es que me voy mucho por pedir conjuntos, porque de esa manera me gusta checar y quitarme de con qué lo voy a combinar. A lo mejor en mi vida diaria, pues, sí me gusta combinar prendas, pero cuando son este tipo de hauls, pues, sí me gusta. Oh, my God, este lo pedí en talla... Es que lo veo un poco grande. Sí, lo pedí en talla L. O sea, me gusta, pero sí lo veo grande. Lo que más me preocupa... Vean el tamaño de la pierna. Lo que más me preocupa de este es el largo. O verdaderamente lo que más me preocupa. Pero, pues, vamos a ver. Y este... Pues este es como un crop top. Entonces, bien. Esta clase de crop tops me gustan, pero me asustan. Pero, les digo, básicamente esto no lo podemos juzgar honestamente hasta que no nos lo ponemos. Porque ya puesto decimos, ah, ok, o, o, ¿qué hice? O sea, hasta ahorita, bien. Otro es este bundle de faldas. Ay, les tengo que decir que tengo miedo con estas faldas. Son faldas que son medio versátiles. Pueden ser como para hacer ejercicio o como las que se están usando ahorita tipo all money. Me preocupa que están un poquito cortas. Sí trae short. Y, honestamente, si las usara, yo creo que yo las usaría con media. De esa media que es como gruesa tipo legging. Este bundle trae tres tonos. Lo trae en blanco. Lo trae en fuchsia. Y lo trae en negro. Pero, de igual manera, se los voy a estar mostrando. Y, pues, ya veremos. Pero nada más déjenme checar qué talla. Creo que este lo pedí. Creo que en este me ex... No, es talla L, de hecho. Oigan, no me jodan. Dice talla 40-42. ¿Ustedes de verdad piensan que esto es talla 42? Las leo en comentarios. Porque, bueno. Sé que muchas de ustedes estarán sacadas de onda. Como, ¿qué onda con este haul? Es como un conjunto de piezas muy diferentes. Pero, pues, es que es muy difícil. Es muy difícil a veces escoger. Esto es lo más formal que pedí. Y, ok. No trae broche. No pasa nada, pero como acto cultural. Y, bien. Ok. Ay, sí lo pedí en él. Este sí me daba miedo porque es tela que, pues, realmente no estira. Aquí trae el detalle del cuellito alto, los botoncitos. Quería ver, ok, sí. Sí trae como... Esto es como transparencia. Por la parte de atrás sí viene totalmente cerrado. Vamos, no trae transparencia. La transparencia es en el brazo. Y a lo que yo más le tengo miedo a este tipo de diseños es a los brazos. Porque tengo brazo, pues, un tanto rellenito. A simple vista se ve muy lindo. Pues, no lo sé. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, ustedes van a ver en la segunda parte de Yo del Futuro. Y recuerden que todo les va a estar apareciendo aquí. Y también los links ahí abajo. Tengo miedo. Ustedes tienen miedo. Porque yo sí. Vámonos a medir las cosas. Ok. Vamos con el outfit número uno. Tengo que decirles que la verdad es que sí me gusta. Está bastante cómodo. Sí les quería enseñar de cerca el detalle. Porque yo lo veía muy grande. Y ya puesto ya no tanto. Me queda largo. Sí, de hecho, traigo unas súper plataformas que ahí podrán ver. Pero me gustó. Sí me gustó. La tela está, la verdad, lo que le sigue de cómoda, sí es como... Me encantó. Definitivamente lo voy a tener que usar con zapatos así de altos. O la otra sería mandarlo cortar. Pero me gustó. Juraba que el crop top me iba a quedar extremadamente corto. Aunque como dato cultural, la mayoría de los crop tops yo los uso con un top abajo. En este caso yo traigo bra. Pero me gustó. Estoy encantada y fascinada con este porque me parece que es algo súper cómodo. Pero que con los zapatos y los accesorios adecuados se te puede ver 10 de 10. Así es que no sé ustedes qué opinan, qué dicen. Pero recuerden que ahí abajo en comentarios las voy a estar leyendo. Creo que este video, bueno, esta clase de videos se han vuelto un poco populares aquí en el canal. Entonces, la verdad es que me ha gustado bastante. Pero yo quiero la ver, saber qué opinan de este off me. Y si ustedes lo pedirían. Creo que de este incluso hay colores. Entonces, sí me voy a ir a la página para ver colores porque 10 de 10. Siguiente look. El siguiente look es el vestido que les había dicho. Dato, a tomar en cuenta, yo honestamente no me observé bien el tema de que traía esta abierta. La verdad es que la abierta no es demasiado profunda. Creo que se ve sexy. Se ve linda. No me quiero acercar demasiado a la cámara con el tema de las luces porque no sé si se alcanza a ver un poquito la ropa interior. Sí me da un poquito de miedo ese tema. Pero en general me gusta. O sea, puedes usar el puro vestidito negro o le puedes poner el jajito. Que honestamente hay que decir las cosas. Ahorita ya está empezando a hacer calor. Yo sí recibí hace más o menos semana y media, pero todavía estaba haciendo frío. Entonces consideraba que era todavía un poquito ropa de un poco invierno. Y esto no sé qué tanto me va a funcionar ya en este momento. Pero en realidad es lindo. La tela es cómoda. Ahí pueden ver en la parte de atrás. Entonces, bien. Sí me gusta. Sí lo siento cómodo. Y ya es pues nada más ahora sí que a su criterio. Sí quiero nada más que vean un poquito la tela. Ahí pueden ver la tela. Entonces, pues no sé. Este sería nuestro look número dos. Y me gustaría mucho que ustedes me dijeran. Se les late, no les late. Se lo pondrían, no se lo pondrían. La verdad es que yo las leo allá abajo en comentarios y que me digan qué show. Ok, siguiente look. Y tengo que decirles que este look lo amo. Verdaderamente este look es súper cómodo. Me voy a acercar un poquito para que lo vean. La verdad es que está súper cómodo. Les decía que me iba a acercar a la cámara para que vieran la tela del body y la tela del pants. Este es el que les comentaba que viene en tres colores. Este que yo pedí es en blanco, en pistache y en azul. La verdad es que me gustó. Seguramente sí les voy a estar dejando por aquí cómo se me ve el blanco. Solamente que por temas de que quiero usar el body para las faldas. Voy a estar, pues ahora sí que cambiando. No sé en qué orden vean el video para que nada más estén enteradas. Pero sí les voy a estar mostrando el otro que es totalmente blanco. Está súper cómodo. Yo usé en días pasados el color menta y no saben qué feliz fui porque me encantó. Está bastante cómodo. Sí es cierto que el pants es como un poquito calientito y pues ya ahorita ya estamos en verano. Sin embargo, la verdad es que sí es un 10 de 10 que lo recomiendo muchísimo. Recuerden que todos los links van a estar allá abajo y también les voy a poner tallas, ¿va? Entonces, vámonos con lo siguiente que en este caso van a ser las faldas y eventualmente les estaré poniendo también el otro pants para poder usar el body y pues ahora sí que ahorrar tiempo. Es la clase de faldas que me encanta porque yo me voy al zumba y su, su zumba, ya pues. Las que me conocen ya saben por qué les digo. Me quiero acercar un poquito para que vean ahora sí que cómo está como esta parte de lo tableado. Lo único que la verdad sí les tengo que decir es que esta parte no ayuda en lo más mínimo, hace que se nos vea como más volumen. Solamente se los quiero dejar en claro, si ustedes como yo les da un poquito de trauma o cringe. Honestamente a mí me da bien mucho cringe toda la ropa que me hace que se me vea más el abdomen. Ha sido una constante lucha en mi vida de unos años para acá porque pues ya no pude, por más de que adelgace, se me sigue viendo lo que le llamamos el muffin top. En la parte de atrás se ve así. Quiero decirles que no, no se me ve nada, señoras y señores, porque trae short. Entonces, pero sí pues queda cortita. Honestamente yo ya aprendí a querer mis piernas, amar mis piernas y no me causa en lo más mínimo un conflicto, pero pues nada más para que tomen en cuenta. Y sí quiero que lo tomen en cuenta porque yo mido 1.50. Entonces, si tú mides más, pues obviamente. Aunque también tenemos que reconocer que recuerden que yo soy talla 9. A lo mejor en una persona más alta, pero más delgada, quedar un poquito más larga porque pues no se estira tanto. Pero en general me gustó mucho, es como de tenista y también tengo que decirles que es multiusos porque la pueden usar de vestir con un mocasín, con una camisita o la pueden usar con un body o una blusita y para el gimnasio o como para más casual. La verdad es que a mí me gustó muchísimo, hay colores, se los voy a estar mostrando, claro está, solamente que quería que pues lo vieran. Y estoy tratando de aprovechar ahora sí que un tutti frutti para que vean cómo luce, ¿va? Entonces vámonos con, no sé si la siguiente falda, creo que sí, creo que les voy a enseñar otra falda más y después me voy con el otro pants. Les voy a estar mezclando todo, no se preocupen, pero pues quería que vieran. Ok, este es el segundo tono de la falda, es un tono como fuchsia, la verdad es que a mí sí me gusta. Me voy a acercar un poquito a la cámara para que puedan ver bien. Misma historia, pues sí, es un poco cortita, pero no se me ve nada porque traigo un short, o bueno, más bien dicho, la falda trae un short. Este bundle trae tres, trae negra, blanca y fuchsia. Y ahora sí que la estoy usando con el mismo body, me gusta bastante, les dejo ya a su gusto y consideración la que a ustedes más les guste. Y vámonos con la siguiente, no sé qué será lo siguiente, si otro body con otra falda o el pants, pero vámonos con lo siguiente. Lo prometido es deuda, es el otro pants. El único que sí les voy a quedar de ver es el verde pistache, porque honestamente ya lo eché a lavar, pero pues así viene. Es lo mismo, la misma tela del body, la misma tela del pants, 10 de 10. Honestamente, me encanta, solamente que sí hay que decirlo, al ser blanco, pues corremos demasiados riesgos. Eso pues ya es a su consideración, pero honestamente me gusta muchísimo. O sea, se me hace súper padre y acá entre ustedes y yo, sí quiero hacer un disclaimer, porque al dar yo este comentario, luego, luego se les va a ir la cabeza a otro lado, ¿ok? Honestamente, me visualizo con esta ropa como embarazada. O sea, de que este está súper cómodo y el body no me queda apretado de la entrepierna. Entonces, sí, disclaimer, no, no estoy embarazada en este momento. Saben o lo han visto en mis otras redes sociales, que sí es algo que, o sea, que ya estamos empezando a buscar, pero no, no estoy embarazada, ¿ok? Pero sí me visualizo mucho con esto embarazada, porque siento que está como súper cómodo, ¿saben? Entonces, me gustó muchísimo. Si tú estás postparto embarazada, creo que esto te puede servir bastante, porque está súper, súper cómodo. Y pues, no sé qué color te guste más a ti. Y la verdad es que a mí el verde me gustó mucho y también hay que decirlos que tienes tres opciones diferentes de body y tres opciones de pants. No necesitas ponértelo monocromático, puedes ponértelo un body de un color y el pants del otro o viceversa, ¿no? Entonces, obviamente aquí tienes, si mis nervios no me fallan, nueve combinaciones diferentes, según yo. Entonces, pero la verdad es que sí me gustó muchísimo y les digo que además está en un súper precio. Recuerden que todo les voy a estar dejando ahí abajo la liga de todos los productos, ¿va? Entonces, y también les va a estar apareciendo en pantalla mi código de descuento, con el cual, pues, obviamente pueden hacer sus compras. Por favor, por favor, por favor, si van a Shein, por favor, compren. Gracias a este haul, porque la verdad es que me ha gustado muchísimo toda la ropa. Todavía no acabamos. Me queda una falda más y me queda la joya de la corona. Ok, vamos con lo siguiente. Oigan, no sé ni qué tanto les platiqué, estuvo sin audio los dos últimos clips. Aquí lo que les decía es que está, estoy lista para zombear, zumba, zumba. Las que me conocen saben lo que les digo acerca de estas faldas, me gustaron muchísimo. La verdad es que son cómodas, traen short falda, que últimamente la verdad es que me siento mucho más segura, que he hecho las pases, que a pesar de todos mis complejos y de, pues, mi celulitis, etcétera, etcétera, estoy tratando de aceptarme, pues, ahora sí que como soy. Entonces, pues, básicamente eso era algo que les estaba platicando aquí, que me gustaron muchísimo las faldas que las puedes usar, tanto con ropa formal como casual. Aquí, por ejemplo, ustedes le pueden poner una camisa y un saco y se va a ver un poco más formal. Le pueden poner medias. Entonces, quiero que vean, pues, ahora sí que hay toda una gran variedad con estas falditas. Me gustó mucho, la usé junto con el body del pants y la verdad es que fue súper, súper cómoda. Les decía que me siento bastante segura porque el short me llega, o sea, ahora sí que cubre la pompi, o sea, no se me ve nada. Y me gustó, la verdad, que también les estaba platicando que me ven súper rara porque, pues, creo que por acá no me habían visto rubia. Bueno, en días pasados que les subí unos videos, pero, este, me puse extensiones solamente para grabar y, bueno, les decía que, eh, 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 que ya estaba lista para Zumba, Zumba. Ya vieron, sí, les alcanzo a leerme mí misma los labios, ¿no? Entonces, este, la verdad es que sí, me gustó muchísimo. Eh, por aquí les está apareciendo ya el ID del producto para que vayan y lo compren. Recuerden que tenemos código de descuento que es Q1DAFNE para que aprovechen las ofertas porque Shane for All. Así es que también, la verdad es que agradezco a Shane por tenerme en cuenta para todo esto y, pues, vámonos con el siguiente look. La verdad es que me pesó horrible que no se oiga este porque les contaba que me gustó mucho este vestido, que me parece súper lindo. Algo que tengo que decirles, no me aprieta el brazo. La mayoría de los vestidos, tengo un bracito gordito y me aprieta este no. Les decía que le encaje súper bonito. El detalle de los botoncitos, el largo es totalmente adecuado. Este está ya grande, me gustó. La verdad es que estoy fascinada. Les decía que cuando yo me casé no se usaban las fotos del Save the Day en color blanco o así. Entonces, que este vestido me hubiera gustado muchísimo para tomarme unas fotos. Que a pesar de que en octubre me tomé unas fotos en Los Cabos con Don Bebé, pues, la verdad es que me gustaría hacerme más, que me encantó este vestido y que, honestamente, si tú estás próxima a casarte, al civil o hacerte fotos del Save the Day, te recomiendo muchísimo este vestido. También les agradezco a todas, pero antes de irnos, también quiero que, si tú eres nuevo o nuevo en el canal, bajes y le piques a donde dice suscribirte y también le piques a la campanita de la notificación para que te avise cada que hay videos nuevos. Muchísimas gracias a todo mi team princesa. Aquí les estaba mostrando cómo se ve la parte de arriba, que el coellito, el encajito, la verdad es que me gustó. Le quise poner esta diademita para que ustedes más o menos vieran y, pues, la verdad es que me gustó muchísimo. Espero que a ustedes también les guste porque para mí fue un súper, súper acierto. Se lo pueden poner con una gran variedad de zapatitos. Les platicaba que por ahí tenía unos zapatitos como que me laten para esto, pero que, pues, no se los quise enseñar hasta que no vean el look completo. Entonces, espero que les guste muchísimo, que se sientan identificadas, etcétera, etcétera. Y, pues, básicamente es todo. Recuerden que tenemos código descuento Q1DAFNE. Y recuerden que también todos los IDs están en la cajita de descripción para que puedan aprovechar todas estas promociones. Reitero mi agradecimiento, Shein, para que, pues, la verdad sigamos participando. Estoy súper contenta de actualmente estar participando con ellos. Es algo que disfruto mucho. Yo sé que el set se ve un poco raro. Aquí se ve un huequito porque vino un albañil precisamente para hacernos unas pruebas porque, pues, vamos a comenzar con la remodelación de este cuarto. Entonces, espero que próximamente ya puedan ver el cuarto diferente. Y, pues, se vienen, espero, más videítos de outfits porque yo lo disfruto muchísimo. Así es que espero que les haya gustado muchísimo. Y por aquí, eventualmente, les voy a decir que les mando besitos y nos vemos a la próxima. Pero no sé qué tanto les platico, la verdad. O sea, ni siquiera sé, sí me pesa muchísimo que no haya grabado a estas alturas de la vida. Pero que ahí que comenten cuál fue su off, mi favorito, y, pues, las digas, y todo esto que ya les platiqué. Que me gustó muchísimo andar con extensiones. Y ahora sí, algo así como, esperen, esperen. Esperen, esperen. Por ahí él. Y nos vemos. Hasta la próxima. Para que no me extrañen. Ahí está. Y nos vemos. Hasta la próxima. Ahora sí. Bye. Bye.